Cuentos de hadas españoles El amuleto real En una tierra muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo, vivía una princesa llamada Princesa Wineflower. Su familia tenía un legado extraño y mágico. Cariño, hoy cumples veintiún años. Por eso en este día yo tengo que darte esto. ¿Esto? ¿Este amuleto? Pero madre, lo has tenido tú siempre. Y desde este día te pertenece a ti. Este no es un amuleto cualquiera, cariño. Mi madre me lo dio cuando cumplí veintiún años. Y ahora te lo doy a ti, y tú se lo darás a tu hija. Mientras lo tengas, el amor, la alegría y la prosperidad te acompañarán. Pero si te separas de él, la desgracia y la tristeza gobernarán tu vida. Al menos una vez en la vida, te verás obligada a renunciar a él. Pero recuerda, pase lo que pase, mantén la fe y no te separes de él. Lo llevaré siempre conmigo, madre. Lo prometo. ¿Qué? Entonces, por eso ella es la más querida, por nuestros súbditos. Y por mi hermano. Es muy injusto que ella tenga ese amuleto. Mientras mi hija y yo tenemos que llevar una vida ordinaria. Tengo que hacer que se separe de ese amuleto. Y ahora, debo dejarte durante un año, para que la magia del amuleto haga acto de presencia. Pero no te preocupes, tu tía te cuidará muy bien. Así que la reina se fue durante un año. El rey invitó a los príncipes de todos los reinos vecinos a un baile. La tía se enteró. Y antes de que se difundiera la noticia, llevó a la princesa a un bosque solitario con la excusa de tomarse unas pequeñas vacaciones. Y después le mintió a su hermano. ¿Hermano? Windflower, parece que está enferma. Los médicos le han ordenado que permanezca en un lugar tranquilo. Ella no podrá estar presente en el baile. Pero el amuleto ya había empezado a hacer su magia. ¡Qué mariposa tan bonita! ¡Oye, ven aquí! El príncipe se perdió. Y muy pronto, llegó cerca de la cabaña donde estaba la princesa Windflower. ¿Por qué me siento tan atraído por esta cabaña? ¿Por qué me siento tan atraída por la ventana? El príncipe y la princesa se miraron. Y supieron que habían encontrado el amor verdadero. Se casaron en una gran ceremonia. Y después de un par de años, tuvieron a su propia hija, a quien llamaron cariñosamente Sandiu. Dijiste que me casaría con un gran príncipe antes que ella. Pero ella ni siquiera tuvo que ir al baile para encontrarlo. Y ahora también tiene una hija. Todo se debe a la magia de ese amuleto. Y tenemos que quitárselo. Y así es como lo haremos. La tía invitó a la princesa y a su hija a unas vacaciones en las montañas. ¿Y cuándo llegaron allí? ¿Quién eres tú? Mi bebé, déjalo en paz. Lo único que quiero es que me entregues tu amuleto. No lo haré. La magia de este amuleto nos protegerá a mí y a mi hija. Eso ya lo veremos. ¿Por qué siento que mi amada Wineflower me necesita? Príncipe. ¿Qué estás haciendo aquí, Emerald? El enemigo ha atacado a tu esposa y a tu hija. Sabía que algo iba mal. Pero mi esposa es una gran luchadora. Tienen al bebé y quieren que les entregue su amuleto. Pero ella se ha negado. No. Ella no arriesgaría la vida de nuestro bebé por un amuleto. Compruébalo tú mismo. Entonces, el príncipe escuchó que la princesa no estaba dispuesta a deshacerse de su amuleto y se puso realmente furioso. ¿Por qué no le entregas ese amuleto? ¿Es que lo quieres más que a nuestra familia? No. Quiero quedármelo. Porque si lo pierdo, te perderé a ti y todo lo demás. ¿Tú crees que yo te amo porque tienes esa joya? No. Es un amuleto que... Basta. Deshazte de ese amuleto ahora. De lo contrario, nos demostrarás que no nos quieres. La princesa se lo suplicó al príncipe. Pero él se mostró inflexible. Por lo que la princesa tuvo que entregarle el amuleto. En el momento en el que se lo quitó, el príncipe perdió sus recuerdos y se alejó. Y la tía y su hija la dejaron sola. Pasaron muchos años. Con la pérdida del amuleto. El corazón de la princesa Wineflower se llenó de tristeza. Pero lo que no le abandonó fue su bondad. ¡Mamá! Mira, la pobre está herida. Quedó atrapada en unas zarzas espinosas. ¡Oh, pobre cosita! ¡Qué bien que la has traído aquí! Démosle un poco de leche. Esta es la única leche que nos queda. Y te la estaba guardando a ti. Dásela a ella. La necesita bastante más que yo. Bueno, bueno. Realmente estás educando muy bien a tu hija, princesa Wineflower. A pesar de haber perdido tu amuleto, es hora de que tengas la oportunidad de recuperarlo. ¡Cuánto anhelo volver a ver a tu padre! Volvamos a nuestro reino. Y vayamos a verle, aunque no nos reconozca. Así que, la princesa Wineflower y su hija volvieron al reino. Y se sorprendieron con lo que vieron. ¿Qué le pasa a la gente aquí? Todas las tiendas están cerradas. Se respira tristeza. Es nuestro príncipe. Resultó herido por una flecha envenenada. El príncipe no tiene hijo ni esposa. Si algo nos sucede, ¿quién nos gobernará? ¿Qué? Seguramente habrá médicos aquí que podrían ayudarle. El veneno es tan mortal que si alguien quiere ayudarle, el veneno también acabará con él. El príncipe se curará, pero la otra persona morirá. Yo le curaré. No dejaré que mi amado príncipe muera. Esto es algo que tengo que hacer. Ya lo sé. Tu padre cuidará bien de ti. Así que la princesa se dirigió al palacio y fue a ver al príncipe. ¿Quién eres tú? Alguien que te quiere más que a tu propia vida. Adiós, amado mío. ¿Por qué siento que yo te conozco? El amuleto. El amuleto. Ahora has recuperado el amuleto. ¡Winflower! ¡Mi amada Winflower! ¡No puedes morir! El hada extrajo mágicamente todo el veneno de la princesa Winflower. Y esta revivió. ¡Despierta, querida! Lo siento muchísimo. Debería haber confiado en ti, mi amor. No. Yo tenía que haber mantenido mi fe y aferrarme a ella. El príncipe Sweetbriar y la princesa Winflower vivieron felices para siempre. La tía y su hija fueron castigadas. La historia se transmitió de generación en generación. Así que el amuleto sirvió a ese linaje de princesas durante mucho, mucho tiempo. Gracias. 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 Gracias.